Oh, gente, pues vean lo que puede hacer el gato, miren cómo está, se ve chistoso, ¿verdad? Mírenle cómo se ve, ¿cómo se sacó este gato? ¿Pueden verlo? Bueno, después van a ver a la gata, después van a verlo. Van a ver lo que hace en el suelo cuando alguien le haga, cuando alguien le molle, o como se diga. Vean al gato, véanlo, mírenlo, vamos a sentarnos. ¿Verdad que nos puede tocar? Ay, no, oh, miren, viste la gata. Pero está aquí el gato, miren cómo mueve la cola. Miren cómo mueve la cola este gato. Ahora vamos a ver. Uy, esto sí que me divierte. Se ve chistoso, sí. Ahorita el gato me está haciendo reír. Uy, escuchen el sonido que hace. Miren, voy a hacer el zoom. ¿Pueden ver? Miren la cola, cómo la mueve. Qué chistoso este gato, parece que me va a morder. ¿Me escuchan el sueño que hace? Esa es una niña que me quedó conmigo. Oh, esa sí que estuvo cerca. Vamos a hacer el zoom. Ay, no, eso no funciona. Mira, ¿qué es? Esperen, se ve. Ya me voy a bañar. Escuchen el sueño que hace este gato. Ah, esperen, escuchen las voces de estas personas. No les voy a decir quiénes son. Escuchen esas voces. Ay, no, cuidado con este gato. Hay que tener cuidado. Ay, no, cuidado. ¿Escucharon el somnido que hizo este gato? No está boñando su pato. Sí, me ha chido. Toco me va a dar un día. ¿Miren lo que le hice? No la pegué. Le toqué la cara. Miren cuando acabo de hacer el gato Miren otra cosa Ponde No saben lo que hizo Si Ay no Si le toco de paso me va a morder Si esta cosa me gusta y yo me voy No le voy a hacer nada con la almohada No le voy a hacer nada con la almohada Miren Escuchan esa voz de esa niña Porque después nadie se va a dormir Que le tocan tanto de pie Escuchan Escucharon el maquillero Escucharon el maquillero Ay Se escuchan esa voz Dijo oh my god Dios mío Oh my god en inglés Oh my god que susto estuvo Oh my god Cuesta No Oye deja de decir eso No puede ser Ay Dios Ya escuchan esas voces Por Dios Si no sabes que significa no lo digas Oh my god Como cerca Oh ya se salió Está ahí otra vez Pueden verlo Pueden verlo Ay Bueno espero que les hayan gustado el día Chao Después van a ver a la gata Pueden verlo